La teología y la cosmología nos hablan sobre el origen de nuestro universo. Pero, ¿qué nos dicen estas disciplinas acerca del destino final de nuestro universo? Por un lado, la cosmología y la física cuántica predicen posibles escenarios donde el universo tiene un final frío y aterrador. Por otro lado, la Biblia nos habla de una transformación de nuestro mundo y de una vida nueva en la eternidad. En esta charla, daremos una revisión de las hipótesis sobre el destino de nuestro universo dadas por la física cuántica y la escatología bíblica. ¿Tiene el universo un final? Esta es sin duda una pregunta intrigante. ¿Y qué opinan algunas personas sobre este tema? Veamos. Hola, mi nombre es Benjamín García. Soy docente en la carrera de Comunicación y Medios. Lo que yo considero, de acuerdo con la Biblia, que este lugar, la Tierra, específicamente será renovada y será un espectáculo, un testimonio para todo el mundo de las consecuencias del pecado y de esa manera será un testimonio de que el pecado es algo terrible y que no conviene y que no volverá a suceder. Así que, en esa forma, pues, nuestra Tierra será renovada como una evidencia del amor de Dios en este mundo. Hola, soy Francisco, estudio de negocios. Y la verdad, yo creo que sí, ya que, por la decadencia de los protones, ya que los protones son los principios básicos de la materia y con el paso del tiempo ser inestables y eventualmente hacer que puede ser universo decaiga, las partículas decaigan y como tal universo llegue a una desintegración. Me llamo Renato de Jesús Gagiola León, soy de la carrera de música. Pues me preguntaron si creo que el universo tendrá un final. La verdad que yo creo, y que no es universal porque no lo conocemos todos, creo que sí tendrá un final hasta donde conocemos, porque todo tiende a su fin, incluyendo el sol, los cuerpos astrales más, eternos que se podrían decir, pero todo tiende a su fin, aparte de que se sabe científicamente que el universo está en expansión, por lo tanto va a llegar el punto en el que se expandió un tanto que ya nada va a funcionar. Entonces, en respuesta corta, sí, yo creo que tendrá un final. Los invitamos para que este sábado 21 de septiembre no se pierda en la conferencia del programa Nuestros Orígenes y las Revelaciones, donde profundizaremos en las posibles respuestas a esta importante interrogante.